qué pasa maquinaria volvemos a estar en mi canal de youtube y podéis ver y escuchar el progreso para ultrapineo semana ha sido un poco de progreso y pues ya de paso también podéis seguir el progreso de mi nuevo corte de pelo a ver cómo crece el pelo pues nada de semana ha sido la semana de subidas y bajadas de momentos buenos y momentos malos ha habido un poco de todo y nada quiero hacer el review de la semana 3 de arte y neu podéis ver tanto la semana 1 y 2 en esta lista de producción que os dejo aquí arriba y nada como os he dicho quiero hacer una versión diferente de este vídeo y analizar un poco más los entrenos entonces ahora entraremos en estraba para explicaros un poco los entrenos desde ahí la semana pasada en la semana 2 me di un poco de chicha a nivel de imágenes de de donde corría donde iba el bici y demás esta semana va a ser diferente vamos a ver los entrenos en estraba y en coros pues nada aquí estamos primero voy a empezar en coros para que podáis ver un poquito lo que llevo corrido en esas últimas cuatro semanas tened en cuenta que la actividad en bicicleta no la grabo con coros la grabo con un garmin edge 530 entonces a pie en las últimas cuatro semanas hemos corrido 203 kilómetros 35 horas más o menos y average heart rate o sea las bpm medias de 133 entonces todo bastante bastante bajo viendo bastante base entonces bueno training de 3542 y entrenado 18 veces entonces aquí también hay alguna actividad de de gimnasio y por otro lado aquí podemos ver el fitness y tal a lo que hemos viendo de momento por ejemplo el base fitness ha incrementado y más o menos iba un mismo bueno una misma tendencia desde finales bueno desde principios en este caso de julio y con algunos días de mucha carga por ejemplo el día de la vuelta neto hubo este pico poco más a comentar aquí pues muchos más datos por ejemplo las últimas semanas he estado entrenando bastante poco en altas intensidades la gran mayoría de entrenos han sido a baja intensidad el w2 max se mantienen 57 bueno esto relativo al final el coros el reloj tiene sus limitaciones y bueno vamos descansados en la media de 48 bueno el más bajo seré 43 una media de 48 bastante bajo en general y bueno cuatro cosillas más que podéis ver pero tampoco le daré importancia porque al final creo que no es relevante porque tampoco sabe explicarlo con exactitud aquí vamos a los entrenos ya más concretos el lunes bueno el entreno como tal eran dos horas y media a una intensidad baja en bicicleta en acero entonces pocos patios pocas pulsaciones y decidí coger la grave lo que bueno en un reguero le pide un bordillazo increíble a la rueda por saltar con la rueda delantera en la rueda de atrás adiós muy buenas entonces me quedé sin bicicleta y tuve que llamar al número de emergencia para un rescate entonces al final se quedó en una horita 18 kilómetros con contactos positivos y esto puede haber sido una buena actividad finalmente se quedó en un rodaje suave de una horita entonces a partir de ahí pues nada el martes decidí salir a andar cuarenta minutitos muy suave sólo fue andar entonces no lo he considerado entreno como tal aunque algo de impacto pues pues sí que tendría pero bueno más que nada personalmente quería compensar con la actividad del lunes entonces salida redulce el martes me tomé el resto del día de descanso y el miércoles volvimos a la carga con un doblaje entonces tenía treinta y cinco o cuarenta minutos hasta cuarenta y cinco de rodar suave estaba un pelín cansado creo recuerdo de estar a algo cargado pero bueno y nada me sirven cinco kilómetros y medio con 200 en 30 y bueno en 37 minutitos o sea al final la intensidad era muy 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 suave siempre llevo pulsómetro entonces aquí las pulsaciones creo que no pasaron de 150 y todo fue en un término bueno en una en una zona bastante cómoda entre 128 y 160 aquí seguramente no nos subiría más y lo analizaremos aquí la media de 135 y lo más alto pues 148 y algún punto 151 si eso sería lo más alto entonces nada el esta subida aquí que parece muy muy grande es bastante tendida entonces ningún problema por ahí vamos con el siguiente entreno la siguiente actividad el mismo día que salí a correr por la mañana y doble también tocó un entreno de gimnasio de fuerza entonces tengo un circuito marcado así que esa semana que he metido más peso ya haya tres semanas con este entrenamiento de gimnasio en fuerza entonces ya me he venido tanto más fuerte de piernas y tal y a todo lo más carga y también recupero bastante mejor del gimnasio después de unos días ya esto se nota bastante aparte que ya llevo también la carga de varios meses y un buen día de entreno pues tampoco salda mucho el día siguiente nada al jueves siente tener este me ha gustado mucho personalmente entre no creo que es un entreno bastante bastante guay aunque sólo sea de una horita fueron era una hora de farlec natural entonces en las subidas el objetivo era perder un poco justamente me había tomado un café por la tarde rollo las cuatro para merendar o así porque ven de pronto para poder salir a las siete y no encontrarme pesado y aparte que hacía mucha calor aquí veis que humedad 57 por ciento en temperatura 21 grados la sensación de 31 yo jugaría que más la verdad porque es que hace mucha humedad entonces nada salieron 11 kilómetros con 450 positivos bastante bien las subidas te digo que aprendamos bastante la media ya salió bastante alto como veis en el primer trámite que es de subida ya iba a 160 o sea que eso ya por lo que comentaba antes del café la cafeína así que iba muy fácil por por el tema de la cafeína pero me notaba bueno con el pulso alto aplicando hasta 180 en algunos puntos en la subida sobre todo pues 180 no bajaba de ahí pero bueno al final lo podía tolerar era un entreno para hacer las sensaciones a nivel 67 sobre 10 y iba bastante fácil lo que bueno el pulso ya veis que que iba bastante alto entonces ya pasamos al día al día al día 5 de la semana que fue el viernes y fue simplemente un rodaje de 45 60 minutos muy suaves y bueno salimos ya con una subida de unos 400 positivos porque todo el desnivel se acumuló al principio salieron 8 kilómetros y medio casi salí prontito porque si no luego es que me aso me aso totalmente y así que la subida esta es un poco sucia y tal pero no me encontré cómodo para nada no por sensaciones sino por las zapatillas que usaba estoy teniendo problemas con las tomir 2 os habrá vídeo yo lo dejaré en mi canal de youtube de aquí las próximas semanas y decir porque esa zapatilla no es para mí no es para mí no quiere decir que no sea una buena zapatilla me parece un producto mega top lo que bueno por mi parte me estaba dando unos problemas en en la sujeción del pie y me daban unos dolores al cabo de durante el calentamiento durante los primeros minutos de la actividad y después entonces voy a decidir pretendir de ellas para seguir entrenando correctamente entonces bueno posiciones de 147 era subida bastante entre 0 a 1 y 0 a 2 no pasé de ahí todo ok y ya me fui el fin de semana a hacer las actividades de la brecha de rolando y la de run el domingo vale entonces el sábado tenía cinco horas de caco lo que bueno se convirtió en un trekking pero bueno al final en su vida tampoco se corrió tanto porque al final eran dos mil positivos del tirón buena temperatura lo que al mediodía ya picaba durante la bajada picaba bastante el sol y bueno otro 3.000 del peneo 3.144 más alto que el pico más alto de cataluña un metro más que la tica de stats pero bueno pico muy fácil la verdad técnicamente no tenía nada tenía alguna lengua de miedo aún pero pero la verdad que es que no se requería ni gran pon ni nada y quizás si considero este pico complicado para alguien que no está tan preparado y tal pues se le puede hacer un poco largo porque sí que es largo desde bujarelo son 22 kilómetros con casi 2.000 positivos y la verdad que que se hace largo al final la subida últimamente ya después de la brecha es un poco larguito y sube baja aquí os dejo algunas fotillos que la verdad que fueron un pasote aquí a la izquierda se veía hasta el refugio de goriz este es el viñemale y aquí pues el circo de gabarní con el monte perdido y el cinto de barbore por detrás y nada la verdad que es al final seis horas a pie andando y una muy buena actividad la hice de muchísimo unas vistacas de locos y el domingo pues teníamos programada no sé ya de tres horas pero bueno por por cosas del del oficio al final decidimos ir al río hacer una semana y hacer un domingo y levantarnos tranquilamente y tal que ya está bien de vez en cuando y al llegar a casa fui a correr que tenía dos horas pensaba hacer dos horas pero durante la salida tuve malas sensaciones no a nivel de piernas porque me encontraba bastante bien simplemente que a nivel estomacal no estaba al cien por cien y por lo tanto decidí recortar aparte aquí me encontré un par de jabalís y no quiere seguir porque estaba en el sendero y no me daba la confianza suficiente como para seguir por aquí entonces y media vuelta y viene por donde había venido y qué más tenía hacer eso dos horas me pidieron por diapertones malas sensaciones estaba hinchado y acabamos un poco la semana tal y como lo empezamos con un entreno acortado debido a las sensaciones el lunes sí que no fue por las sensaciones pero en este caso entre el calor y demás al final la cabeza noche con vomitando porque me encontraba bastante mal en general me encontraba muy hinchado me encontraba un pelín cansado no diría que de la semana sino más bien del calor del viaje en coche de vuelta y tal ya digo que el calor está siendo horroroso y cuando hace este calor no lo tolero mucho entonces últimamente los veranos los paso bastante mal y nada como veis entreno bastante suave no pasé tampoco de 50 pulsaciones algún momento sí pero al final fue un entreno en zona 1 no pasé ningún momento a zona 2 entonces ese era el objetivo lo que bueno al final eran dos horas y sólo hice hice una y cuarto al final es importante también escuchar al cuerpo si está cansado pues mejor quedarse en casa no salir o incluso a cortar el entreno y que no pasa nada no somos profesionales estamos haciendo esto porque nos gusta y lo importante en la salud entonces nada aquí hasta aquí el review de los entrenos pues nada maquinaria espero que os haya gustado la nueva manera que he hecho a la hora de compartir estos entrenos con vosotros los de la semana 3 y si os ha gustado pues darme un like si no os ha gustado pues me comentáis y decís que os mola más si queréis que comparta un vídeo más técnico o un vídeo más de más de imágenes también se puede hacer los dos obviamente y nada hasta la semana que viene la verdad que ya llevamos tres semanas hoy subí este vídeo un pelín más tarde debido a que no me encontré bien como explico al final del review de los entrenos y hasta la semana siguiente venga máquina ya cada vez queda menos cada vez queda menos ya estamos ahí y darle al like suscribirse al canal y no sé si acabáis de llegar y acabé de decir aquí echar un vídeo a los demás vídeos echarle una ojeada a los demás vídeos de la serie y cuento cómo está apoyo